Bueno, pues buenos días de nuevo. Ahora se trata de hacer unas pequeñas presentaciones institucionales de las distintas organizaciones que estamos colaborando en este evento, rápidamente, en relación con el tema que nos atañe, que son estos inventarios de gases de efecto invernadero. Bueno, desde el Banco Mundial, que es la institución en la que trabajo y que ahora represento, estas son las tres, digamos, grandes iniciativas, los tres grandes programas que estamos manejando en relación con los bosques y también con el sector afolú. Muchos de ustedes conocen estas iniciativas porque en sus países se implementan. La primera sería el FCPF, con estos dos fondos, el Fondo Preparación, el Readiness y el Carbon Fund. Comentar que uno de estos programas ya por fin ha firmado el primer ERPA, el primer acuerdo de compra de emisiones reducidas. La semana pasada fue DRC. Entonces, bueno, estamos ahora mismo empezando a ver la implementación de estos programas por fin. Pero hasta junio del año próximo todavía se van a estar presentando iniciativas. Tenemos por otro lado el FIP, el Programa de Inversión Forestal. Y tenemos el otro programa que es el Biocarbon Fund, ISFL, la iniciativa de paisajes. A nivel de paisajes, es realmente el único programa que tiene en cuenta el sector afolú de forma completa, no solo el sector forestal. Y ambos programas, tanto el Carbon Fund como el ISFL, presentan programas de pagos por resultados. Es una segunda fase tras la preparación que se realiza en cada uno de los países. Bueno, estos son los números generales de cada una de estas iniciativas. Estos son los países que actualmente participan en alguna de estas iniciativas. En concreto, respecto de los programas de pago por resultados, tenemos cinco países que participan en el ISFL. Este programa a nivel de paisaje, en concreto dentro de Latinoamérica, tenemos la representación de Colombia y de México. Son los dos únicos países que ahora mismo forman parte de este programa. Mientras que del Carbon Fund son 19 países que, como he comentado antes, han ido presentando sus iniciativas. Y por primera vez se ha firmado el primer acuerdo de compra por parte de DRC la semana pasada. Luego, por otro lado, tenemos 54 países en los que estamos llevando a cabo estas medidas de preparación. De crear esa capacidad en concreto respecto a los sistemas de MRV a través de distintos trabajos, soportes, trainings, consultorías, etc. Estos son los números en relación con el programa del Carbon Fund. Números hasta ahora, hasta el momento. Lógicamente, tenemos en febrero una nueva presentación de iniciativas y en junio del año próximo la última convocatoria de iniciativas. Por ahora, podríamos decir que se está trabajando dentro de ese programa de Carbon Fund en 116 millones de hectáreas, que aproximadamente contienen 65,8 millones de hectáreas de bosques naturales. Banco Mundial, como otras de las organizaciones que colaboramos en la coorganización de este evento, formamos parte también del GFOI, de la Global Forest Observation Initiative, que tiene además cuatro componentes. Una componente metodológica, una componente de creación de capacidad, una componente de desarrollo e investigación y una componente de coordinación en la producción de datos. Así es como en las fases de desarrollo red en los distintos países, tenemos la fase de preparación, la fase de investment, ni me sale la palabra en castellano, y la fase de pagos por resultados, de inversión y de pagos por resultados, interviene tanto el Banco Mundial a través de esas dos iniciativas como en general GFOI. O sea, primero se trataría de crear la capacidad dentro del país, una segunda fase con la inversión, empezar a pilotar esos programas de reducción de emisiones dentro de red y más adelante, bueno, pues ya pasar a la implementación plena de los programas. Aquí he preparado solo tres transparencias que también están relacionadas con el objetivo de este evento. Este es un poco el cuadro, el diagrama de actividades que un país, entendemos, debería implementar para llegar finalmente al pago por resultados. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, la colección, la colecta de datos en campo, por ejemplo, el inventario forestal nacional que se pueda implementar en cada país. Tenemos la colección de datos de actividad, esos land use, land cover changes, que generalmente están basados en sensores remotos. Tenemos la integración de datos, que es aquí donde estamos incidiendo en este taller, la compleja integración de datos entre esos factores de emisión y esos datos de actividad. El reporte, la verificación, luego tenemos lógicamente la emisión de esos títulos asociados a la reducción de emisiones y finalmente el pago. Como ustedes conocen, es un camino bastante largo y actualmente, en las condiciones actuales que tenemos en la mayor parte de los países, preveemos un proceso muy largo para obtener finalmente ese pago por resultados. Un proceso que se puede extender desde año y medio a dos años y medio. Lógicamente, esto no es operativo para un programa por resultados. Es demasiado largo para empezar a obtener esos recursos que son necesarios a su vez para implementar las actividades de los programas. Entonces, tratamos de incidir en distintas piezas de esta cadena para facilitar el proceso. Una de ellas es, por ejemplo, en cuanto a la emisión de los títulos y la transferencia de los pagos, pues en el banco, por ejemplo, estamos tratando de trabajar en ese registro de transacciones centralizado. Pero, básicamente, aquí en el taller vamos a incidir sobre la parte de integración de datos. La integración de datos, como ha comentado muy bien Craig antes, es bastante compleja. Como ustedes saben, se ha basado demasiado tiempo en hojas de cálculo que han quedado ahí y dificultan la replicabilidad en los años venideros. Entonces, no está estandarizada y vamos a tratar de trabajar en esa estandarización. Es un trabajo que, lógicamente, seguro que ustedes ya se han planteado como necesaria en sus países y nosotros lo único que estamos haciendo es recogiendo esos requisitos que van ustedes a mostrar y tratando de encontrar una solución lo más común posible para toda la región. Pero, además, la integración de datos incide, lógicamente, aparte de en el reporte, en la verificación. Es decir, el verificador independiente que va a tener que revisar todos los datos de inventario, pues, lógicamente, va a tener que volver a manejar todo el material que ustedes produjeron en sus países. Si cuentan con esa herramienta, con esa facilidad, lógicamente, este proceso se puede acortar en tiempo. Pensemos que en un MRV versión 2, tras estas mejoras que podemos ir implementando, podríamos recortar bastante los tiempos y pensar en una cadena de producción de 9 meses aproximadamente. Finalmente, en un MRV en versión 3, podríamos pensar que los modelos se alimentarán periódicamente de los datos de campo. No es que se prescinda, lógicamente, ni mucho menos de los datos de campo, ni de la producción de esos factores de emisión, pero podríamos pensar en un sistema satelital que, periódicamente, recoge la información más importante para datos de actividad, directamente biomasa, estaríamos hablando ya de cambios en biomasa, una medición directa, y, por tanto, se facilitaría toda la cadena posterior de reporte, verificación, emisión de títulos y, finalmente, los pagos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchas gracias. Gracias, Julián. Yo no tengo presentación, por no retrasarnos más. Solo quería hablar un poco del programa de Silver Carbon y por qué estamos acá. Julián bien mostró un poco de los retos y los procesos que están pasando. El programa Silver Carbon es un programa creado por el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo financiero del Departamento de Estado y también de la Agencia de Desarrollo. Internacional, para poder acompañarlos a ustedes en el proceso de la creación de sus sistemas de monitoreo, generar capacidades. Muchos de ustedes ya han estado en eventos de Silver Carbon o con apoyo directo de nuestros expertos. La idea es tratar de proveer todos los técnicos, la experiencia, la experiencia que tenemos dentro del gobierno de Estados Unidos para colaborar con ustedes en la creación de esos sistemas. Y a su vez, obviamente, con las mismas metas, representamos a Estados Unidos con el proceso GFOI, pero trabajamos mucho con ONU Red, con el Banco Mundial, con KZ, KFW, etc., 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 para poder tratar de apoyarles en estos procesos, en estos retos que se enfrentan ustedes. Venimos trabajando desde hace como 8 o 9 años en básicamente todos esos países que mostró Julián, a mayor medida o menor medida según las necesidades y los objetivos y metas de nuestros socios financieros. Y básicamente es eso. Muchos de ustedes ya me conocen a mí, se conocen a ustedes. Una de las cosas que estaba leyendo últimamente es que, ¿por qué América Latina está avanzando mucho más? Comparado con, hay varios países en otra parte del mundo donde sí, pero como grupo grande, América Latina sí está avanzando más. Y una de las cosas que justo creo que fue, creo que fue el FAO, el reporte de la FAO, que salió diciendo que el lenguaje, el idioma común, por lo general, en América Latina, está ayudando porque los países se pueden apoyar entre sí. Y cuando se habla de esto de colaboración sur-sur, esto es algo que tomamos muy en serio. La idea es que podamos aprender de uno, de cada uno de nosotros, y ustedes entre ustedes, y eso es algo importante como meta del programa Sub-Carmen, que tratar de reunirnos, que hablen, que se ayuden entre ustedes, y dando el apoyo técnico requerido cuando sea. Y sin más, yo creo que estamos yendo ahora a la foto, pero creo que hay dos personas que no se han presentado. Hola, buenos días. Mi nombre es Edgar Crea, yo vengo de Belice y represento del Departamento Forestal. Sí, buenos días. Mi nombre es Ceder Larios, soy, perteneo a la Unidad Técnica Especializada en MRV, de aquí de la CONAFOR de México. Sí, buenos días. Mi nombre es Marcial Arias, vengo de la República de Panamá, específicamente del Ministerio de Ambiente, de la Dirección Nacional de Cambio Climático, y hemos estado trabajando en el proyecto Red Plus de Panamá. Bueno, simplemente por completar la ronda de presentaciones de organizaciones que trabajan en apoyo de estas iniciativas de inventario de gases, entonces creo que sería bueno dar la palabra también a FAO, a los representantes del Reino Unido y Noruega, pues para comentar si queréis rápidamente, de sorpresa. Disculpas, pero en este momento no tengo comentarios, estoy contento de estar aquí una otra vez en Guadalajara, también con CONAFOR y con todos ustedes, y me parece que es un… tengo algunos comentarios. Me parece un sujeto muy importante, y espero que esta semana podamos trabajar juntos para entender lo que cada uno de nosotros hace con estos datos y estas plataformas, y cómo podemos combinar, integrar el trabajo de cada país, de cada una persona, de cada grupo, para mejorar el proceso completo. Gracias. De la perspectiva del Reino Unido, nos interesa mucho los datos y cómo integrarlos, cómo integrar esos conjuntos de datos bien, y también crear nuestro propio programa de MRV a futuro en los siguientes dos años. Si quiero, ¿no? Quiero decir que es un gusto estar aquí, espero tener algunas discusiones muy interesantes sobre MRV, es un tema muy interesante, no nada más porque queremos resultados y menos deforestación, sino porque también crea la base para formular política pública. Es importante tener en mente que nuestro entendimiento de los datos sirve a varios propósitos. Y habiendo dicho esto, espero conocernos a todos y entrarle de lleno a estas discusiones de MRV. Muchas gracias. Gracias por ese punto, porque eso es algo que muchas veces, con esto de monitoreo y cálculos y números, y Burs y RELs y todo, nos olvidamos que nuestra meta es algo más grande. Así que muchas gracias por ese comentario. Creo que Craig dijo un serie de cosas que yo también podría haber dicho. Tenemos los programas de paisajismo sustentable en 13 países, muchos de ellos en Latinoamérica, estamos comprometidos a reducciones de emisiones, y MRV es parte de ello. Gracias por estar aquí para trabajar en esto. Muchísimas gracias. 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 Estamos viendo con el detrazo quizás algunos ajustes en el programa, así que aguanten un poquito. Y yo me callo. Entonces Osvaldo va a, vamos a seguir con la agenda que lo que está puesto ahí, con Osvaldo Carrillo, hablando de la importancia de los inventarios. Hey. Y después vamos a hacer la foto, o pausa antes de la foto. Ok. Ok. Listo. Bueno, entonces aguanten un poco más. Nuestro compañero va a hablar un poquito, poquito. De ahí vamos a hacer una pausa y después vamos a la foto. Bueno, nuevamente a todos, bienvenidos a la Comisión Nacional Forestal. Para nosotros es un honor poder contar con ustedes. Sé que muchos de ustedes vienen desde muy lejos. y es un honor poder entonces ser partícipes de este evento como coorganizadores. Bueno, hay una importante participación de la mayor parte de los países de América Latina y es entonces una gran oportunidad para poder entonces compartir y poder también conocer qué es lo que están haciendo otros países en materia de MRB. Y bueno, como ustedes saben, el objetivo de este taller es identificar herramientas de código abierto que nos permitan ayudar a hacer una sistematización más automática y más automática y más transparente de lo que son elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero en el sector, en el sector a folio en particular. Entonces, la idea de la presentación de esta inicial es exponer en principio por qué son importantes estos inventarios de gases de efecto invernadero y en particular en la parte que tiene que ver con el sector a folio. Como ustedes saben, pues bueno, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ha buscado que se realicen acuerdos internacionales para lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que se impidan interferencias antropogénicas importantes en los sistemas climáticos. En este contexto, pues la Convención Marco ha acordado con diferentes países firmantes a elaborar y actualizar periódicamente, así como publicar y facilitar los inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto por fuentes como por absorciones por sumideros. En este contexto, pues específicamente el artículo 4 de esta Convención insta a los países entonces a elaborar sus respectivos inventarios. Entonces, un inventario, seguramente ustedes lo saben, muchos de ustedes trabajan en estos temas, pues es básicamente un documento que contiene la estimación de las emisiones antropogénicas por fuentes y las absorciones por sumideros. En particular, estos documentos son entonces herramientas que ayudan a la gestión de políticas públicas, por un lado, para la planeación, seguimiento y evaluación de esas políticas orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también por otro lado, ayudar en el diseño de políticas que vayan orientadas hacia la adaptación y la mitigación al cambio climático. Entonces, los inventarios de gases de efecto invernadero tienen varios usos. Por ejemplo, pueden apoyar a dar cumplimiento a las diferentes leyes que pueden existir a nivel nacional en materia de cambio climático, o bien pueden apoyar a generar información que orienten el desempeño de diferentes programas sectoriales, por ejemplo, como las estrategias nacionales RED. Además de que, claro, ayudan a transparentar la información y las evaluaciones del desempeño del país en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, en relación a los diferentes acuerdos internacionales, como los acuerdos de París, o bien como el protocolo de Kioto. Entonces, en ambos casos, tanto en los compromisos nacionales como internacionales, los inventarios de gases de efecto invernadero te permiten entonces generar información a esos niveles. Y más aún, también es posible que existan ciertos proyectos particulares que el país esté llevando a cabo, a través de diferentes programas o proyectos, como lo es a través del Banco Mundial, en particular a partir del Forest Carbon Partnerships Facilities, o bien recientemente a través del proyecto ISFL. Claro, esto como parte de algunos de los proyectos en los que está colaborando, porque cabe mencionar que en realidad hay otras iniciativas, por ejemplo, a nivel subnacional con los gobiernos de los estados, el Governator Carbon Fund, el Green Climate Fund, y diferentes iniciativas internacionales. Y bueno, prácticamente ya con esto, estas dos diapositivas últimas, termino esta primera intervención. No sin antes mencionar que la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero, en realidad son la base, entonces, para un conjunto de otros reportes de índole nacional, internacional y subnacional. En particular, pues estos inventarios forman parte de, por ejemplo, las comunicaciones nacionales, forman parte también de los informes bienales de actualización, y además generan información para poder apoyar la implementación de las rutas de la contribución determinada a nivel nacional, la NDC. Entonces, toda esta información puede ser extraída como parte de estos reportes de gases de efecto invernadero. Además, claro, de que ya a nivel particular, cada país puede utilizar esta información para elaborar sus niveles de referencia nacionales, sus reportes red, y diferentes, aportar información o bien metodologías para la elaboración de reportes que apoyen a diferentes iniciativas subnacionales. Entonces, y todo esto, pues bueno, va acompañado de la participación en diferentes programas o proyectos financiados por diferentes países, algunos de ellos de los que están acompañándonos en esta presentación, en este evento, y que bueno, son administrados a través del Banco Mundial, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de esos proyectos específicos, como el Biocarbon Fund, como el ISFL, y claro, a nivel más, a nivel general, a través del Green Climate Fund. Entonces, todo esto va orientado en gran medida a que los países logremos alcanzar nuestras metas también de mitigación que tenemos comprometidas en cuanto a, en el marco de los acuerdos de París. Entonces, en particular, tenemos metas específicas como la NDC, y que entonces los inventarios de gases de efecto invernadero se convierten en herramientas muy útiles, tanto para orientar la evaluación de nuestra política pública en materia de reducción de emisiones, como en materia de transparencia a nivel internacional, mostrando cuál es el desempeño de nosotros como países en alcanzar estas metas. Entonces, básicamente es dar este contexto general de cuál es la importancia del punto de vista de la política pública, referente al uso de los inventarios de gases de efecto invernadero. Y más adelante, pues vamos a ver de manera particular entonces, cuáles son las implicaciones de poder elaborar estos inventarios y cuáles son las guías metodológicas, y de esa manera estaremos aterrizando a las áreas de oportunidad que existen para poder elaborar inventarios de gases de efecto invernadero, empleando ese tipo de herramientas que se van a mostrar a lo largo de este taller. Entonces, por mi parte sería todo, así que siguiendo con el orden del día, Julián, pues los invitaríamos entonces a pasar ahora a la foto grupal. Julián. Julián. Julián.